Canción 15. ¡Guaf! No veas, súper larga. La 15 y la 16 son las más largas. Pero mirad, con esta canción intentamos no aprenderla de memoria toda y hacerla que nos salga entera. No. Este es más bien un ejercicio para que vayáis leyendo y tocando, o cantando, las notas. Pero no para aprenderla de memoria porque es complicada. De todas formas, siempre lo podemos hacer igual que lo venimos haciendo en las demás canciones. Vamos a verlo. El título, Agua San Marcos, es una canción popular. Tiene las notas la 2 y re como siempre, de en este trimestre. El tempo que lo veremos luego al final. Compases, pues ahora habría que contarlo, pero como los tenemos escritos, vemos que tiene 20 compases. No veas, 20 compases. Bueno, pues con tranquilidad se llega al final. Así que vamos a ver. Clave de sol, 2 por 4. Y aquí sí viene muy bien el leer todas las notas. Vamos a ver si muy despacito y tranquilamente me cuentas cuántas notas la hay. Te aviso, este es el primer la que se ve, ¿vale? Cuéntalas, dale a la pausa. ¿Ya? ¿Contaste 7 notas la? Acertaste. Ahora vamos por las notas 2. Esta es la primera nota 2. Cuéntalas. Nos vemos ahora. Pausa. ¿Sabéis cuánto he contado yo? 38, 2. 38. ¿Coincide? Pues si no es que te has equivocado alguna, pero bueno. 38, 2. Ahora notas re. La primera es esta. Cuéntalas. ¿Contaste 10 notas re? Enhorabuena. Acertaste. Vamos ahora a intentar decir todas las notas. Este es un trabajo que te voy a dejar a ti. Do, do, re, do, do. Y sigue toda la canción. Despacito y sin ritmo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a intentar decirlas salteadas. Así, si tienes un hermano o una hermana que te pueda decir y señalar, pues tú las vas diciendo. ¿Vale? O si no, tú mismo te señalas y vas diciendo las notas. Dale a la pausa y le trabajas un poquito. Vamos al ritmo. Trabajamos el ritmo. Empezamos con voy, corro. Voy, corro, voy, voy. Voy, corro, voy, voy. Y sigue durante toda la canción. Luego lo trabajas con pom. Luego con palmas o percusión. Y luego, pues en algún sitio, en alguna mesita o algo. Pom. Y así. Por ejemplo. ¿Verdad? Muy bien. Le puedes dar a la pausa para hacer el ritmo con pom y con palmas. ¿Vale? Bien. Ahora, la unión de notas y ritmo. ¿Cómo sería? Do, do, re, do, 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 la, do, re, do, 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 la, do, do, la, do, 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 do. No es fácil esto, ¿eh? No es fácil. Trabájate un poquito los trozos y lo vas acoplando. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando ya la tengas toda, puedes recitar la letra. Aguas San Marcos, rey de los charcos. Para mi triguito, que está muy bonito. Para mi cebada, que ya está granada. Para mi melón, que ya tiene flor. Para mi sandía, que ya está florida. He tenido un fallito. A ver quién sabe en qué compás. Pausa o vuelve a escucharlo y me localizas en qué compás he fallado. Acertaste si elegiste el 18. Aquí, hice mal el compás. Para mi sandía, que ya está florida. ¿Vale? Bueno, bien. Uno se equivoca también de vez en cuando. Y no pasa nada. Solo que cuando te equivoques, tienes que ser capaz de saber dónde te has equivocado y cuál ha sido tu error. Eso es lo bueno. Bueno, vamos ahora a la flauta. ¿En qué nota empieza? Do. Pues ponemos do. Do, do, re, do, do. Fíjate que aprendiéndote estos dos compases, ya te sabes estos dos también. Porque es exactamente lo mismo. Do, do, re, do, do. Aquí viene la complicación. Do, la, do, re, do. Pues a trabajarlo. Do, la, do, re, do. Otra vez. Do, la, do, re, do. Otra vez. Y lo trabajas para que los dedos se acostumbren. Y trabajas solo este trocito. Y lo intentas sonar. Otra vez. Otra vez. Lo hace para ir a pensar. Y vas uniendo trocitos. Hasta que al final. Te debe salir la canción. Tal y como suena. En el audio que puedes comprobarlo. Audio canción 15. El metrónomo. Lo utilizas. A menos de 90. Porque es difícil hacerlo todo seguido. A 90. Pues lo puedes hacer, por ejemplo, a 60. Y aumentando hasta llegar a 90. Eso ya, tranquilamente, lo vas practicando. ¿Cómo quedaría el final con la letra? Pues sería. Agua San Marcos. Rey de los charcos. Para mi triguito. Que está muy bonito. Para mi cebada. Que ya está granada. Para mi melón. Que ya tiene flor. Para mi sandía. Que ya está florida. Cuidado este silencio. Que es el único que hay. Tienes que recordar. Un tiempo en silencio. Pues. Intentalo con flauta. Y ya sabes. No te agobies con esta canción. Que no te tiene que salir perfecta de memoria. Con que la vayas leyendo más o menos bien. A un ritmo. Más pequeño que este. Fantástico. Buen laboro.